¿Qué es un abejorro? Todo menos un insecto cualquiera. Es ni más ni menos el mejor polinizador de la naturaleza. Este pequeño amigo... Bueno, no tan pequeño. Ha contribuido a mantener la diversidad de especies vegetales en el planeta mediante la polinización. Que es el proceso de transferencia de polen desde los estambres de la flor hacia la parte receptiva de la planta, donde se fecundan los óvulos y se hace posible la producción de semillas y frutos. El abejorro vive en colmenas y anida bajo la tierra. Ahí, la reina hiberna 30 semanas. Despierta en primavera y pone huevecillos que se transforman en larvas, luego en pupas y finalmente en obreras. Las obreras, por el bien de toda la colonia, tienen la tarea de recolectar polen y néctar para alimentar a las nuevas generaciones. Por esta razón, no paran de trabajar. No importa si es bajo climas fríos extremos o cálidos, poca iluminación o incluso bajo la llovizna. Y cómo no, si su cuerpo está muy bien adaptado para ello. Poseen poderosos músculos de vuelo en el tórax, polinizan por vibración y son generalistas. Es decir, tienen la capacidad de polinizar una gran variedad de plantas. Así, las interesantes características de estos peludos insectos llamaron la atención de Koppert, una empresa de origen holandés que desde 1987 ha trabajado en el desarrollo de tecnología para simular las fases naturales de la colmena. Esto resultó en la creación de Natupol, el sistema de polinización natural más destacado de la industria agroalimentaria. ¿Qué es Natupol? Es un innovador sistema de polinización para cultivos en invernadero y a campo abierto, que garantiza no solo una mejor calidad en los frutos, sino también una mayor producción al menor costo. Hay tres tipos de presentación para todas las necesidades de polinización. La colmena Minipol, Natupol y Tripol. En estos contenedores de alta tecnología son colocados los mejores nidos de la especie Bombus impatiens. Durante este proceso certificado y bajo estrictos estándares de calidad, las colmenas son colocadas en un espacio con temperatura e iluminación apropiados, hasta que han alcanzado una población óptima y están listas para llevarse al cultivo. Para ello, Coopert México cuenta con una consolidada red de distribución a nivel nacional, además de una eficiente logística, por lo que el producto está siempre disponible. Al tratarse de organismos vivos, se requieren de cuidados especiales durante su transportación. Para ello, Coopert México cuenta con unidades especializadas y el personal capacitado para evitar las incidencias causadas por el estrés de los abejorros. ¿Cómo usar Natupol? Coopert México cuenta con expertos que brindan un plan de polinización a la medida, así como asesoría personalizada para la correcta aplicación del producto en campo. Por ejemplo, ubicación, nivelación, monitoreo, orientación, protección de la temperatura, uso de agroquímicos compatibles, entre otras recomendaciones para lograr el máximo desempeño de Natupol en el cultivo. Entonces, ¿por qué elegir Natupol? Porque garantiza una máxima polinización, porque tiene los mejores abejorros, porque brinda asesoramiento a la medida, porque Coopert México utiliza tecnología de punta para el desarrollo de las colmenas, y porque Natupol está siempre disponible. Esto no es solo un abejorro, ¡es Natupol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!